Dos nuevos episodios de Crime Boss Muy buena gente, como va? Bienvenidos al canal Y bueno, continuamos con la serie de videos sobre Crime Boss Rokai City, concretamente de lo que está mostrando 505 Games Respecto al contenido de Crime Boss Hasta obviamente su lanzamiento Que dicho sea de paso, no falta mucho para que se estrene Y los chicos han mostrado muchísimo más Concretamente tuvimos dos capítulos, en especial el de Yellows y Yellow Que sería el protagonista o el personaje de Vanilla Ice Y se nos muestra al, obviamente, jugador Cómo selecciona las diferentes opciones para encarar la misión Si recordás, en el anterior video habíamos hablado de lo que eran los Candy Que era que robaban el paquete a los jugadores Y ahora se tenía que volver a recuperar Como se perdió, iba la opción de recuperación Y efectivamente, como mencioné en aquel video Se asemeja muchísimo a lo que es Payday Donde dispara dos alternativas O dejarlo o recuperarlo O perderlo definitivamente Si en la misión de recuperación perdemos Y es lo que se muestra acá En este punto se muestra que logramos recuperar Y muestra la administración de la misión Lo que también demuestra que se podría llegar a jugar solo Sin ningún problema Y no tengas que obligatoriamente invitar a algunos amigos ¿Por qué? Porque el protagonista contrata mercenarios O lo que serían los jugadores manejados por la inteligencia artificial Y estos mismos acompañan al jugador ¿Qué pasa? Hay un pequeño detalle Hay algunas misiones que tal vez tengas que hacer solo Por la falta de dinero Porque todo esto se administra con el dinero que vamos consiguiendo De las misiones o guerras de territorio Que eso lo vamos a explicar más adelante Lo que fue en el tercer episodio Como van a ver y como estarán viendo seguramente Van que la misión es recuperar ese objeto Y se tiene que hacer en modo Al menos al principio Stilt Muy parecido a lo que era Payde Cuando arranca la misión Se puede hacer de una manera sigilosa Hasta conseguir los objetos necesarios Y escapar a los tiros si es necesario Como verán también en ese momento Van a ver que el jugador Puede controlar los dos personajes Que es tanto el controlado controlado por la IA Como el protagonista En este caso Travis Baker Y como ven también es muy similar al Payday 2 Veo prácticamente muchas cosas similares Lo de recolectar en este caso el objeto Y tenemos como una bolsa Un bolso donde hay que cargarlo todo También netamente copiado de los amigos de las máscaras Concretamente se vuelve a la acción Y se realiza al completo Se roba lo que se necesita Y se tiene que escapar Otro detalle que también es importante Es que si no lo haces rápido Va a venir una cantidad de refuerzos Considerable Lo que se va a complicar aún más Este apartado me parece genial Porque no te da tiempo a paviar Como diríamos acá Luego de realizar esta misión Se nos termina el capítulo Muestra un poco más Y termina lo que sería el episodio 2 A todo esto vamos a continuar Con lo que fue el episodio 3 Y acá en el episodio 3 Con ya el paquete recuperado Muestran lo que sería la administración De la campaña Y veremos que no es un mundo abierto Como se pensaba Si no más bien se parece algo Al estilo Freedom Fighters Que en Freedom Fighters Se podía deambular por la ciudad Acá no Pero si contratar Lo que sería mercenarios O tu ejército privado Y esta parte es interesante Porque podemos participar De lo que es el control de territorio O a su vez Dejar a que nuestras unidades Participen del control de territorio Lo que da O que demuestra Que además va a tener Un porcentaje De administración Al estilo Como dije Freedom Fighters O inclusive un XCOM No tan en profundidad Lógico ¿no? Pero esto ya Se desmarca De lo que es Payday Y muestra algo Mucho más interesante Lo que no dejan claro Es si las otras facciones La vamos a poder controlar Pueden llegar a ser aliadas O no Pueden ser Nuestras enemigas En lo que es El video se muestra Que Travis Domina todo La ciudad Todo Rock I City Ingresando O mandando soldados O participando De las mismas Y además De la participación De las misiones Se ve que Conseguís Looteo Es decir Que también Podría tener Un complemento Shooter Looter No al uso Sino que Te va a traer Lo que es El mejor equipamiento Para obviamente Ir progresando En tu campaña Y una vez Dominado Lo que es El control De territorio Que se parece Mucho A un Domination De un Unreal O inclusive De algún Elite Dangerous En la parte De dominación Es decir Matar a todos Nuestros enemigos Y completar La misión Se desbloquea Lo que era El territorio A nuestro favor Obviamente Termina la historia De la dominación Y nos cierra El capítulo 3 De esta serie De películas Para internizarnos En lo que es El juego Y hasta acá Llegamos Lo que es Información Respecto al juego Se menciona Que va a salir Muy pronto En consolas Si estás esperando El mismo Para consolas Quédate tranquilo Que va a llegar No sabemos Si lo va a hacer En lo que sería A corto plazo Sino que lo veríamos Tal vez Para mitad O fin de año Recuerden que este año Está muy cargadito De cosas Por ende Sacarlo ahora Sería como Algo complicado También hay que aclarar De que el juego Está con 20% De descuento En la precompra Si te interesa Comprar lo que es Epic Store Vas a poder usar Mi código de creador Lo que me ayudaría Muchísimo O bueno Esperar hasta El próximo año Que probablemente Salga en Steam Y como siempre digo Muchas gracias Por ver el video Hasta acá Te voy a dejar Con más contenido De Crime Boss En un listadito Y en el anterior video Con el capítulo 1 Y en el anterior video